Así es, ya llegó el momento que siempre esperamos, el de Rafael Padilla y Ada en Naranjo en Super Farándula Entretenimiento, porque aquí no solo llevamos farándulas, sino también la información dentro de la farándula, lo positivo, la comunicación efectiva. Así es, ¿cómo estás, Rafael? Ay, me encanta cómo estás vestida en el día de hoy. Todos los hombres que están en el estudio están nerviosos. ¿Tú crees? Ay, mi amor, no alcanzan las pastillas, pero no van a poder dormir en el día de hoy. No, pero estoy más delgada, Rafa. Sí, estoy más de aquí, no tengo las piernas como antes. ¿Por qué la blusa de negro? ¿Para demostrar lo que han pasado al más allá? No, porque el rojo es la pasión. Sí, el rojo es la pasión. El rojo es la determinación. Pero entonces arriba, para demostrar lo que han pasado por el más allá. Sí, el infinito y más allá. Señores, gracias por estar en sintonía con el Super Poder por Super Canal 33 para la República Dominicana y, por supuesto, Super Canal Caribe para todos los Estados Unidos. Puerto Rico y otras playas extranjeras. También nos vemos en Tele Salvador. Aquí llegamos con las principales informaciones del mundo del arte y el entretenimiento local e internacional. Lo podemos decir con el showbiz. Así es. ¿Pero sabes qué? Yo estoy, Dios mío. Eso te iba a decir. Mira mis medias, Canela, por favor. Fócame las medias. Mira, me las trajo mi amiga Charmín Díaz desde New York. Me encanta el azul. ¿Cómo te queda? Riegalo, pero no soy liceísta. No, pero no es por... Soy aguilucho. No, aquí no es un tema de liceísta. Soy aguilucho. No, imagínate que tú eres como el mar. Ay, gracias. Todo el mundo le gusta. De verdad. Charmín Díaz, saludo a tu mamá de Escalante. Charmín Díaz. Ay, fabulosa. Tengo que decir algo de Charmín Díaz por más adelante. Saluda a Nancy, por favor. Ay, Nancy, un saludo para ella que está en la isla del Encanto Puerto Rico. Felicidades y qué bueno, fiel televidente de nosotros. Así es, en todo. Señora, vamos a comenzar con la información de la comunicadora María Cela Álvarez que pidió disculpa con relación a un comentario donde ella asoció al mayor clásico y al cantante urbano Papeleta Music con César el Abusador. Algo sí. Habla de ese señor. Mira, entonces María Cela Álvarez, la comunicadora pidió disculpas públicas en sus redes sociales y dijo, hoy hará su publicación en el programa Esta Noche María Cela que se difunde por Color Visión a Natalael, un Instagram inconocido como Papeleta Music, el intérprete urbano, el mayor clásico a quien lo asoció a la red de narcotraficantes, César Emilio, apodado El Abusador. Entonces ella... Inclusive en las redes sociales... Le di un error en mi programa al confundir en un video a una persona apodada Papeleta Music en uno de los secuaces de la red de César el Abusador y le pedí disculpas en su Instagram y en Twitter. También lo hice con el artista El Mayor Clásico, el cual aparece junto a él exhibiendo un fardo enorme de dinero. Al asociarlo a ese mundo de lavado, mañana lo haré en el programa para los que no tienen redes sociales. Primera vez en siete años haciendo televisión en vivo que cometo un error de esta categoría, por lo que debo enmendarlo buenas noches. Creo que María Cela Álvarez merece mi respeto como siempre lo ha tenido y es digna de admirar. Cuando usted comete un error, si lo hace públicamente como son las redes sociales, pues públicamente usted tiene que pedir excusa. Eso es de dama, eso es de una persona responsable y realmente que tiene credibilidad realmente. Es una vergüenza realmente... No, porque hay mucha gente que la han querido acabar. Es una vergüenza realmente porque a veces cuando difundimos una información tenemos que estar realmente... ...la veracidad de lo que decimos. Pero no cabe destacar que cualquier persona se puede equivocar y si tú realmente reconoces tu error es lo más importante. Lo que debemos aprender y como lo comentamos tú y yo siempre, que nuestro segmento en esta ocasión, yo soy tu colaboradora, cabe destacar... Tú eres parte de este programa, la gerencia. Gracias, la gerencia, soy tu colaboradora. Hemos determinado que la farándula no es solo para acabar a las personas, sino para realmente construir lo positivo de las cosas que suceden y no estamos exentos que podamos hacer algo parecido. Claro, de verdad que felicidades para ella porque cometió este error y pidió disculpas. Porque mucha de la gente la acaban cuando ella hizo el comentario del Alfa, cuando los premios Soberano, muchísima persona la acabaron, incluso hackearon hasta su cuenta de Instagram. Pero ahí está la información y lo que ella dijo en su red social de Instagram, María Cela Álvarez. Pero cuéntame qué es lo que... ¿Cuántos años le cantaron a Pablo Ross? Dios mío. Bueno, hablando de otros temas un poco delicados de lo que está pasando y que a veces, como decimos, movemos caras pero no corazones, el comunicador Pablo Ross fue condenado esta tarde, o sea, ya fue condenado, 10 años de... así es, 10 años de prisión por el abuso contra su hijastra menor de edad. Así lo dispuso el primer tribunal colegiado en el Distrito Nacional. Ross cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo. Hombre, en la instancia debatieron las pruebas y testimonios para declarar su culpabilidad. Yo, en lo particular, yo diría que 10 años son pocos para lo que esto ocasiona y repercute a nivel del bienestar superior de un menor, bien sea que esté en su temprana edad o ya casi en su adultez. Es decir, que si está entre los 15 y 18 años, no quiere decir que no le afecte. Estamos hablando de un menor de edad que está sujeto a disposición de otras personas que tiene una mayoría de edad, la cual cabe destacar. Esa persona puede persuadirlo para que haga cosas que no desea. Entonces, 10 años es poco para lo que esa persona se merece. No solo Pablo, cualquier persona que viole a un menor, sea hombre, sea mujer, merece muchísimas cosas más que 10 años realmente. Mi opinión, y lo digo concreto porque tuve casos como abogada en mi país donde yo no tenía ni contemplanza ni piedad cuando se trataba de abusos sexuales, sean adultos o sean menores. Cuando tú violas y violentas la integridad de un ser humano, tú no te mereces 10 años, tú te mereces cadena perpetua. Por aquí no funciona la cadena perpetua, tendrían que extraditarlo para Estados Unidos. Bueno, tendrían que, ahí es donde yo sí digo que en mi país, amo, amo, amo las prisiones. ¿Sabes qué le hacen a un delincuente en mi país? ¿Qué? Le cortan la cabeza y juegan fútbol con ella. Mira, Escalante, y con Kanki, no ha pasado nada todavía, todavía sigue comedia de coerción. Mi amor, esto todo. Bueno, continuando con más informaciones, el talento de muchos jóvenes que también van a mostrar todos sus dotes a nivel artístico, y es que Dominican Got Talent ya tiene fecha de inicio. Y es que el reality show Dominica Got Talent, que pues arranca sus transmisiones el próximo miércoles 4 de septiembre en horario de 8 a 10 de la noche por Color Visión, Canal 9, donde sus presentadores y también los, mira ahí donde están los jurados, que son Raymond Pozo, Milagros Germán Ladiva, Nash Labogar y Guadi Jaques, quienes son expertos en esto de la materia del arte, pues van a dar a conocer quiénes serán los ganadores, los finalistas, y hay que decir que el pasado mes de junio de este año, pues iniciaron las grabaciones de Dominican Got Talent, que tiene como jueces ya los de las personas mencionadas, y como presentadores a Pamela Sue y a Frank Perozo. La producción recae bajo los hombros y la responsabilidad de Tuto Guerrero. Felicidades para este equipo de trabajo que están haciendo una excelente labor para dar a conocer lo que es el talento dominicano y por supuesto en la pantalla chica. Pero ahora yo creo que tú me hables de Fefita la Grande, que dice que no quiere que la recuerden en con muerte, y cuando se muera no quiere que la recuerden ni nada, que se lo den todo en vida, pero ella tiene un marido muy lindo, pero ella lo mantiene, el marido. Bueno, pero bueno. Me dijeron que Fefita mantiene el marido, ¿es verdad eso? Bueno, eso no importa. Me lo informaron vía Dien. Te voy a hacer una pregunta. Mírala ahí, mira ahí, mira qué fina. La vieja Feba me dijeron que ella mantiene el marido. Sí, fabuloso. Me dijeron que ella mantiene el marido, que los cuartos que ella se gana en dólares en Estados Unidos, que ella mantiene ese hombre. Pero escúchame, ¿eso te molesta? No, para mí. Pues yo lo haría, a mí no importa. Y al que no le moleste, ¿qué le importa? Pero como un hombre puede mantener a una mujer, una mujer puede mantener a un hombre. Pero así mismo, si a ella le da felicidad eso, pues y si le sobra, que lo mantenga. Eso no importa. Ay, carácter, por favor, la vieja Fefita no te va a hacer caso. Bueno, Fefita, vamos a hablar de Fefita. La gran soberana Fefita, la grande, está cansada de los memes y comentarios negativos que día a día surgen en las redes sociales. Situación en la que ha tomado como broma, pero ahora está molesta por esto. Bueno, Fefita, tómalo con soda, diría yo. Con calma. Vamos a llamar a Tari Shanky, que le haga un concierto y le ponga el tema con calma. Así. Pero ¿cuántos años tiene Fefita? Porque la matemática mía... Mira, ven acá, yo te quiero hacer una pregunta. Noventa y cuatro. Hay un tema que me tiene a mí así un poco intrigada. El tema de Crazy y de... Ay, Sandra, Verrocarris, como una película, como una telenovela, un show, pero yo vi en las redes sociales bailando en una discoteca. Yo no quiero hablar un poco de eso, pero por ahí habla... ¿Y por qué? ¿A qué le tienes miedo que te demanden? Yo escuché por ahí, yo escuché por ahí, que lo que pasa es que ese bebé, no sé, hay que hacerle un ADN, no sé. Bueno, eso muchas personas lo comentan, incluso gente que no trabaja en los medios de comunicación me han hecho la pregunta, pero yo no me quiero involucrar en esos temas, porque yo ni soy ginecólogo, ni tampoco soy juez. Y es delicado. Muy delicado. Pero ¿a ti te parece bien que haya envuelto? Todo el mundo tiene derecho a una oportunidad. Pero está bien que él diga ahora... Pero yo creo que eso es falsedad. Como que... Ajá. Mareo, 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 como dice... Ven acá, ¿y viste lo que él dijo? Yo nunca, en una entrevista, él lo negó, que ellos nunca se separaron, pero yo entiendo que... Que deje de estar de hipócrita y de papelero, que tú sabes que ellos se separaron. Y ella lo dijo. Y tú sabes que ella está con un poderoso en este país que no voy a mencionar nombres, porque no quiero que me demanden y quiero probar. ¿Cuál poderoso? Bueno, pero me voy a montar en mi jet privado, como esa persona que Sandra Berrocal ha salido con ella, tiene un jet privado. Yo me monto en mi jet privado para irme con Escalante y Canela como piloto y copiloto, para irme a Colombia, a la tierra de Juanes. Y es que más futuro que pasado es lo nuevo que Juanes trae. Y es que el recién salido del estudio de grabación, el cantante colombiano y compositor Juanes conversó con la prensa mexicana, donde se está ofreciendo un concierto por todo lo alto. Y es que dice él que en octubre de este año también recibirá el premio del año de la Academia Latina de la Grabación. Pues el pasado viernes, literalmente, terminó de grabar su última sesión de grabación en su nuevo álbum, donde incluye temas como Más Futuro que Pasado. Va a salir a finales de año 2019, dijo este artista en el día de ayer. El álbum incluirá sus últimos sencillos, Pa' Dentro, La Plata, La La Bessie, Querer Mejor, así como una colaboración con Sebastián Yatra y que será lanzada en septiembre de este año 2019. Juan Luis Guerra en su red social de Instagram le publicó, le dio like y también le hizo un comentario felicitando a Juanes, que es uno de los artistas colombianos que es muy querido aquí en República Dominicana. Felicidades para él, excelente, me encanta la camisa negra de él. Es que te gusta el negro. ¿Te gustan los negros? El negro me gusta de noche. ¿Y los negros? Porque me gusta la oscuridad. ¿Pero te gustan los negros? No, los negros para nada. No, ¿pero por qué? ¿Tú eres racista? No, jamás. ¿Y las negras? Bueno, aquí tenemos el negro detrás de Lore, en este país, linda. ¿Qué tú crees? Bueno, no sé. Porque te ven que usar el lavadito, tú sabes, el pesito. Pero bueno, no preguntas. Ay, se me cayó una información de quién sería, no sé si yo la dije. Cuéntame la otra que tú tenías. Bueno, hablamos de Kiko, el presidente. Ay, yo me estaba quedando en el tabaco, así es. El presidente estrenó su nuevo tema musical, el tabaco, el cual llamaba la atención de aquellos que le gustan el peculiar merenguero. El cantante oriundo de Mao agradeció la acogida de esta canción, de todos sus temas, al igual que por su consolidación artística y su título, el presidente merenguero típico. Pues, felicidades por eso. Y yo creo que llegamos al final de nuestras informaciones. No, mi amor, falta una. ¿Qué te pasa? Me monto ahora para irme otra vez en el jet privado para irme a la Isla del Encanto. ¿A dónde? Y es que Residente y Arcángel graban un tema juntos. Los artistas todavía no han revelado el título de la nueva canción. Y es que Arcángel y René Pérez de Residente Calle 13, pues el rapero René Pérez Residente, continúa asomando reguetoneros y traperos en su grupo de colaboradores en la música. Esta vez le tocó el turno a Arcángel La Maravilla, con quien se encuentra grabando un nuevo tema musical en el estudio de grabación. Así lo dejaron saber ambos artistas puertorriqueños en sus diferentes redes sociales. Y ya para culminar, me informaron en el día de hoy, señores, cuando yo estaba en la oficina para la cual laboro, que Leonardo Villalobos, y que sacó a Joni Estrella, sacó a Jochi Santos, después que la vieron la fuerte en este país, que lo sacó a Jochi Santos. No, él no lo sacó. Hizo que Joni Estrella renunciara de Estábado Extraordinario. No estoy de acuerdo. Pero ¿y qué se ha llegado a creer este usurpador? No, señor, eso no es así. Realmente no es así. ¿Y por qué usted lo defiende? Porque no es así. Porque no quiere saber de muchos venezolanos, muñeca. Pero no es así. Te puedo decir que él no sacó a nadie. Aquí son decisiones propias. Yo creo que a estas alturas ciertamente apoyamos a Jochi, pero Jochi es un hombre con decisión. Así que Leonardo no sacó a nadie. ¿Seguro? Estoy más que seguro. Señores, llegamos al final de nuestro segmento. Super farándula. Gracias por estar en sintonía. Pero ahora quiero darle excelencia.